Yo te miro sin me cortar la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me apita lento el corazón Cuando yo era un piloteo tu mirada dices mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando al vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese reloj por dentro a pesar lo que siento me va saturando Con tu física y tu chimica también con anatomía Cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esta melodía tu color tu patacía Con tu filosofía mi cabeza está vacía No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche a la otra Música There was heat from summer, it's a creepin' off me Before I even knew her name La la la, it felt like a la 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 Yeah, no It's a food, like We dance for hours in the sun, tequila, sunrise Everybody feel it in my hands, la 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 It felt like a la 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 Yeah, I love it when you go Me señorita, I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true, la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me Me señorita, I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true, la 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 You know I love it when I talk to the people ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!